El primer tema nos llega de parte de Ida Cirón Padrón, ella nos escribe desde el Paraíso, Caracas, y nos hace la siguiente pregunta. ¿Podemos pagar los gastos del condominio descontando aquellos cargos que no hayan sido autorizados por la comunidad de copropietarios? Y esta pregunta es muy interesante porque desde acá, desde micondominio.com, permanentemente les decimos a nuestros usuarios que ningún gasto que no sea de emergencia, que no haya sido de emergencia o de recurrente administración, puede ser legal y válido si no ha sido aprobado por la comunidad de copropietarios. La base legal de esta recomendación está en el artículo 22, donde nos dice que todos los asuntos que sean relacionados a las cosas comunes deben ser resueltos por los propietarios. Y esa resolución o ese acuerdo plasmado en un acta, son justamente lo que el artículo 14 dice, que es lo que hace fe en contra de los morosos o de los propietarios. solamente hace fe en las actas de asamblea inscritos en el libro de acuerdos o los acuerdos resultantes de las consultas por escrito y los comprobantes de cada uno de esos acuerdos, de esas negociaciones o de esas decisiones. Entonces, en vista de eso, la pregunta que nos hace Ida, Ida Padrón, es interesante porque yo podré pagar lo que yo considera que se aprobó y lo que no se aprobó. Yo tengo, tengo yo la posibilidad de agarrar de mi planilla de liquidación o de mi aviso de cobro y decir yo pago esto y esto no lo pago porque no fue aprobado. Eso crearía una gran tensión, eso crearía un gran desorden porque cada quien decidiría que quiere pagar o que no quiere pagar. Entonces, la recomendación que nosotros le hacemos a Ida Padrón y cualquier persona que se encuentre en una situación similar es primero aclarar con la administración antes de decidirme descontar, enviar una comunicación escrita al administrador indicándole, mira, tal reparación o esta cuota que estás pidiendo de 200 dólares para cancelar la reposición de una pieza de un ascensor que hay que reponer a futuro, no fue pagada en asamblea, por favor, queremos, no fue aprobada en asamblea, queremos una asamblea de copropietarios para definir los términos de esta reparación que no fue aprobada por nosotros. Llamar a una asamblea, convocar a los vecinos en una asamblea para deliberar y conversar es el primer paso que tenemos que dar. Si nosotros en esa reunión con el administrador o con la junta de condominios no podemos resolver esta situación, aunque pueda sonar engorroso, complicado, yo le recomendaría que pudiera al menos reunir o acumular dos o tres recibos y que usted pueda hacer un procedimiento de oferta real de pago ante un tribunal. ¿Por qué? Porque solamente bajo ese procedimiento usted puede indicarle a un juez, yo quiero liberarme de mi obligación de pagar, no quiero seguir siendo deudora, pero quiero demostrar fehacientemente que este punto no fue aprobado en asamblea, este tampoco y este tampoco. Y usted entonces consigna sus avisos de cobro ante el tribunal, indica cuál es la suma que usted está obligado a pagar y el tribunal al momento de notificar a la junta de condominios o al administrador si tiene su representante legal, le dará la oportunidad a que indique si acepta o no la oferta que le están haciendo. Y en ese momento a quien a bien tenga demostrará o no que ese gasto fue aprobado en asamblea de copropietarios. Permitir que cualquier persona decida esto lo pago o esto no lo pago puede traer inconvenientes a la comunidad de copropietarios. Y por otra parte yo le recomendamos, nosotros le recomendamos a los administradores o quienes hagan sus veces que puedan solventar situaciones como esta y que puedan dar la información necesaria, que no se atrevan a incluir en los gastos algunos ítems o algunas reparaciones o algunas partidas que no hayan sido consultados por la comunidad. A veces ustedes dirán, bueno, pero es que la gente no baja a la asamblea, las asambleas no son la única forma de tomar decisiones, podemos recurrir al mecanismo de consultar por escrita, que está previsto en el artículo 23 y que claro, por supuesto, hay que tomarse un tiempo de al menos unos 15 días continuos para poder obtener las respuestas. Ahora se hace mucho más breve porque se hace por la vía del correo electrónico, por la vía de formularios electrónicos como las formas de Google, donde usted puede tomar decisiones e inclusive con el voto favorable de los que estén interesados en opinar. Nos vamos a tomar un poquito más tiempo, pero va a ser legal, va a ser efectivo y usted va a estar blindado al momento de que necesite cobrar ese dinero o esas cuotas por la vía judicial. Así que la recomendación que le damos a la señora Ida Padrón es que este tema, así como todos los demás temas que nos anuncia a través de su solicitud escrita a info.micondominio.com, es convocar a una asamblea en este caso. Si usted tiene una junta vencida, que además está conformada por, no solamente, que no está conformada por propietarios, sino que han participado otros vecinos que no son propietarios y que a lo mejor lo hacen de buena fe, porque yo no dudo que cuando un inquilino, un propietario, un familiar de un propietario decide formar parte de la junta de condominios es porque hay una comunidad silencio. Hay una comunidad de propietarios que no participa y simplemente le da el espacio abierto para que otras personas lo hagan por ellos. Entonces, lo ideal es que si usted tiene la inquietud de que su junta de condominios no está conformada por propietarios, pues cree un equipo promotor. Hagan ustedes una reunión, propóngase a la comunidad de copropietarios como una junta de condominios, como un equipo que quiere ayudar a solventar y a sumar y no restar y propicie ese cambio que usted quiere en su comunidad. Si usted no tiene los libros de acta, si no están al día, si de alguna manera no existe administradora o existiendo administradora, no están llevando la relación adecuada, pues también proponga la revisión de las funciones del administrador. Es muy fácil, están dispuestas en el artículo 20. Vamos a hacer un examen concienzudo al administrador para saber si está cumpliendo o no con las obligaciones impuestas en la ley de propiedad horizontal. Y en caso de aquí, ya si no fuere, pues proponga a esa misma comunidad de copropietarios el cambio de la administradora. Si usted ve que existen a lo mejor algunos recibos con montos no autorizados por la comunidad de copropietarios, en esa misma asamblea llame a botón, pida rendición de cuenta, haga los cambios que sean necesarios hacer para que todos ustedes puedan ver que lo que ustedes pagan por concepto de cuotas de condominio está bien sustentado y ustedes han participado en la toma de decisiones. Cuando existe una junta de condominio que no hace bien su labor, que está abusando de derechos, que está tomando atribuciones que no le corresponden, de seguro hay una comunidad callada, hay una comunidad silente, o al menos no hay una mayoría que quiera tomar las decisiones de cambiar o que no quiera comprometerse a que las cosas cambien. Entonces vamos a aceptar la responsabilidad que a cada uno nos corresponde, algunos desde las posiciones de poder, como la administración y la junta de condominio, y a otros desde la posición de propietarios interesados, que además pagamos condominios, que formamos parte de esa comunidad que quiere ser diferente. Así que bueno, esta es la respuesta que le damos a Ida Sira Padrón, que nos escribió al servicio de atención gratuita de mi condominio.com.